y bueno pues vamos a continuar así corredores bienvenidos esta es la NFL fan race y en el escenario la belleza que ganan a este gran evento las porristas de los grupos de denver quienes el día de hoy nos están acompañando y como está el ánimo señores adelante no se vayan a tropezar nada más por andar viendo las porristas verdad ya de pura patrocinadores ahí están gracias bienvenidos ah 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 Gracias por ver el video.